Y estamos listos para contarles cómo se para hoy el equipo de Monterrey. Los 11 de Víctor Manuel Bucetich, Jonathan Orozco en la puerta, 5 en el fondo, Severo Mesa, Diego Ordaz, Duilo Davino, Felipe Baloy y Walter Ayobí Coroso. 3 en la mitad de la cancha, Luis Ernesto Pérez, Gerardo Galindo y la vuelta de Obaldito Martínez. En el frente de ataque, Aldo Jesús de Nigri y el chupete, Humberto Suazo. Y esto los 11 que pone Miguel Herrera que sigue saludando. Va con Fabián Villaseñor en la puerta, también 5 en el fondo, el Bora Alcántar, Marcelo Alatorre, el Cheto Leaño, el Tepa Jiménez y Carlos Adrián Morales en la mitad de la cancha. El ruso Samo Guilni, la novedad, el ingreso de Emerson Osvaldo Lomeli, Rubén Zambuesa, Bruno Marioni y Mauro Cejas. Cuéntenos, Casiro Llamas, cómo fue el recibe. Coroso, tiene una fecha complicada el equipo de Sixto Bisuete porque tiene que visitar el Atanasio Girardot para enfrentar a Colombia y el Hernando Siles de La Paz para enfrentar a Bolivia. ¡Viene el remate! ¡Gol! 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 El inicio sea con este partido, un remate de media distancia, estupendo, derechazo, un hombre que maneja muy bien los dos frentes, la zurda y la derecha. El pivoteo es de Toño de Nigres, la baja estupendamente bien el cruce del Cheto Leaño y el remate cruzado. La última será para Tecos. Zambuesa. Pelota larga para que venga el centro de Carlos. Adrián Morales, cuidado por allí, al canto el gol. ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes Teco lo hizo el Borita Alcántara, madrugando a todos en la última acción de la etapa. Con este golpe de cabeza, empata el partido. Viene el centro del Pony, ¡Samoguilli! ¡Gol! 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 Samoguilli, como con la mano la puso el Pony Ruiz, se desmarca bien para elevarse y conectar de cabeza. ¡Samoguilli gana Estudiantes! Era lógico lo que iba a hacer, Rodríguez. Corta Severo Mesa. Luis Ernesto Pérez se juega en los 50 metros defensivos de Estudiantes Tecos. Chupete. Denigri. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Aldo Denigris! Se empató el partido y Bucetich dijo, quedan 10. Y esto me huele a que no va a terminar así. ¿Cuánto más podía aguantar Estudiantes Tecos? Nos preguntábamos así algunos segundos. Con el Jalisco, saca a Villa Señor, si es que no lo pulsan antes. Sigue haciendo tiempo el arquero. Ahí va el árbitro. Dice que no hay tiempo para más. Han empatado en el TEC, Rayados y Estudiantes en un muy buen partido. ¡Gol!